¿Quieres grabar tu podcast o contenido audiovisual en YouTube o Facebook? Pues te cuento que Resorte Media tiene los espacios fílmicos y los equipos audiovisuales para hacer que eso quede con calidad al más alto nivel. Escríbenos o llámanos al 829-741-3061 y nos ponemos de acuerdo para llevar tu esfuerzo creativo a ese punto en donde tú quieres que los demás vean de ti. Se supone que Alfredo Pacheco tiene garantizado un año más como presidente de la Cámara de Diputados. Es por eso que no entendemos, no comprendemos o nos hacemos inteligentemente los estúpidos para ver un acto en el cual Alfredo Pacheco, por todo lo alto a nivel audiovisual, hace una rendición de cuentas. Como si él se estuviese despidiendo de la Cámara de Diputados. A pesar de que hace unas cuantas horas Hipólito Mejía le dio su aprobación, su espaldarazo de que tanto él como Eduardo Estrella en el Senado tienen que continuar dirigiendo ambos hemiciclos del Congreso Nacional. Pero un acto de esa magnitud, señores, recordemos que acá estábamos planteando hace ya unos días que Alfredo Pacheco, oigan bien, Alfredo Pacheco estaba capitalizando políticamente este asunto de la ley de extinción de dominio, el tema de JetBlue. Y ahora, sabiendo él que difícilmente será removido como presidente de la Cámara de Diputados, se despacha con este acto un soberano a nivel político. Sin embargo, sabemos que esto no es casual. En efecto, Alfredo Pacheco continúa su narrativa en momentos en los cuales se ha revelado en sectores de poder e incluso en el Palacio que Alfredo Pacheco tiene una imagen incluso superior a la de Antonio Taveras. Porque el empresario metido a político, y me refiero a Antonio Taveras, no sabe que hay muchos ya que en la sociedad civil le cogieron la seña con el tema aquel de la retroactividad de la ley de extinción de dominio. Ya la gente sabe que esa ley no puede ser retroactiva, con lo cual se cae el asunto de que se va a recuperar el dinero de los robados de pasados funcionarios a través de esa ley. Sí, mucha gente lo sabe. Y cada vez que Antonio Taveras repite ese tema, no hace más que quedar como un populista, como un demagogo. Son palabras que no necesariamente son sinónimas. Pero, por un lado, Antonio Taveras está diciendo lo que él sabe que la gente quiere escuchar. Es un populista. Pero, al mismo tiempo, cuando dice que se va a recuperar lo robado, está mintiendo. Es un demagogo. Entonces, por esa razón, Antonio Taveras tiene una imagen en cuanto a empatía inferior a Alfredo Pacheco. Y aquí viene la perla, señores, dentro del drama de Alfredo Pacheco. Hace mucho que se viene diciendo que Alfredo Pacheco tenía garantizada la sindicatura con Luisa Binader. Y parece ser, y aquí ya voy a especular un poco, parece ser que Alfredo Pacheco, durante un tiempecito, se creyó ese cuento. Pero hay que reconocer que Alfredo Pacheco sabe de política. Y cuando Alfredo Pacheco ve que, por un lado, está, digamos, el tema en cuestión de si Roberto Ángel, esto es un, digamos, una posibilidad mínima, si está fulano. O sea, él ve, él se percata de que hay muchos nombres compitiendo por la sindicatura. Pero está el tema de Carolina. Que si no se le garantiza algo más arriba, entonces lo que va a hacer es volver a repetir como alcaldesa. Pero él analiza inteligentemente ese más arriba. ¿Y cuál es el más arriba de Carolina? Bueno, ser la vicepresidenta. Pero sabe que ella está compitiendo con David Collado, por un lado. Pero también, ¿por qué no? Ser ministra administrativa de la presidencia. Pero ahí también tiene pesos pesados compitiendo con ella. Entonces, ¿qué hace Alfredo Pacheco inteligentemente? O hace un cálculo de la situación y descubre de manera atinada que lo de la sindicatura es una quimera. No hay garantía real de que eso se le, digamos, se le promete y se le cumpla a él. ¿Y qué hace entonces? Se la juega. Y ahora con todo este show está, oigan bien, está apostando a más. Y tengo la información que desde Palacio ya le dijeron que se esté quieto. Que se esté quieto que supuestamente la sindicatura en el 2024 es de él. Pero por lo visto, por lo visto, Alfredo Pacheco le cogió la seña a esa utopía. Y el hombre lo que ha hecho es pisar el acelerador. ¿Cómo se llama la obra? Bueno, un problema más internamente en el PRM. Así se llama esta película. Tuve un sueño. Déjame ver qué da esto. Superhotedón, superhotedón. Necesito descifrar un sueño. Dígame, ¿qué significa el dos? Ja, ja. El dos. Segundo aniversario del otedón. Segundo aniversario. ¿Y otro dos? Esos son dos millones. ¿Cómo? Y tú eso cuarto. Y yo me soñé con el 22 también. ¿Qué da eso? 22 de agosto del 2022. Locutor, explícale tú lo bueno que te te sueño. Con gusto, superhotedón. Es que el segundo aniversario del otedón trajo el dos de los cuartos. Y nuevamente el agarra cuatro te hace millonario. Ahora con dos millones gratis para un solo ganador. Haz tus jugadas del agarra cuatro para generar tus códigos desde el primero al 22 de agosto. Día en que celebramos nuestro sorteo de aniversario. Arranca a soñar tempranito para que te hagan millonario rapidito. Energía eléctrica de manera ininterrumpida para que tu vida no se detenga. Una sola inversión, una gran solución. La energía del sol. Puedes entrar en contacto con ella a través de ser solar. Oye bien, ser solar. Llama o escribe al número que ves en pantalla ahora mismo. Ellos son los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros los dominicanos. Una buena noticia de Farmacia Medicar GBC viene con un 30% de descuento en medicamentos para la hipertensión y la diabetes. Sí, escuchaste muy bien, un 30% de descuento en medicamentos para la presión y la diabetes. Farmacia Medicar GBC es con la que tú puedes contar la de nosotros, la farmacia de los dominicanos. Farmacia Medicar GBC es con la que tú puedes contar la de nosotros. Señores, ustedes dirán que yo me la cogí con el PRM. Pero no, señores. El asunto se ha dado a más. Además, hace unos cuantos meses nosotros dimos la primicia de que un grupo de funcionarios, un grupo incluso de congresistas, se reunió con el presidente y abordó el tema de Eduardo Estrella. Ahora, aquella primicia queda confirmada por algo que ya los medios han dilucidado, han destapado. El hecho de que se le envió recientemente, hace uno o dos días al presidente, una carta firmada por 13 senadores, en la cual se le pedía al presidente que ya era hora, oigan bien, ya era hora, de que un miembro legítimo del PRM fuese el presidente de la Cámara del Senado, en lugar de Eduardo Estrella, que llega a través de una alianza vía el partido Dominicanos por el Cambio, o Alianza por el Cambio, en fin. Entonces, esa carta viene a confirmar la reunión de meses atrás. En esta ocasión, hay que decir también que aquella reunión, hasta cierto punto, el tema fue sorpresa, porque no sabía Luis Abinader que era específicamente el tema de Eduardo Estrella que se iba a tratar. Y en esta vuelta, ellos prefirieron, quizás entendiendo que el presidente no le iba a dar la reunión sospechando que se trataba del mismo tema, entonces, le envían la carta firmada por 13 senadores, entre ellos, Ricardo de los Santos, que ya ha dicho públicamente que aspira a la presidencia del Senado, pero también está el tema de quién va a ser el vicepresidente del Senado, de la Cámara. Ahí también, otro PRMista, otro funcionario, otro congresista del PRM nativo. Pero también, y esta nota al margen que no se nos puede quedar, Farideh Raful, que sea despachador, diciendo que ella no firmó esa carta porque ella es obediente a la línea del partido y del presidente Luis Abinader y que ella va a esperar a lo que se delibere sobre ese tema. Bueno, pues les tengo para decir que Farideh Raful, aunque de repente ella no lo diga, Farideh Raful también está aspirando a la presidencia del Senado. Es más, ella y Jeanette Burnigal tienen un lío porque una de ellas dos quiere ser la próxima presidenta del Senado. Y ahí también tenemos otro problema, y ese es el juego de poder. Aquí, con todo lo que he planteado, se reafirma aquello de que es más fácil tú ver, usted ver, un partido unido en la oposición. Y que cuando llega al poder ese mismo partido comienza a fragmentarse. Porque en la oposición no es lo mismo, se necesitan unos a otros para llegar. Pero cuando ya están en el poder, que todos los botines están ahí, que se sabe que pertenecen a ese partido en función de que el presidente, en este caso la vice, etcétera, pueden decidir, comienza entonces una competencia en la cual el esquema cambia y pasa a ser de suma cero. Entiéndase que para yo tener éxito, tú tienes que fracasar. Eso comienza a operar mentalmente, inmediatamente se llega al poder. Es más fácil que un partido se divida en el poder, anoten esa, es más fácil que un partido se divida estando en el poder que estando en la oposición. Y con todo lo que estoy planteando, y no me canso, está pasando esto, está pasando aquello, que ahora Farid Eginet, que si Eduardo Estrella, etcétera, que si Ricardo de los Santos, Santiago de los Santos, etcétera, todos en este caso, peleando por la presidencia del Senado. Pero eso no para ahí, porque también hay líos con la sindicatura, también hay líos con el ministerio de la presidencia, y así sucesivamente. Eduardo Estrella se ha convertido en una piedrita en el zapato de Luis Sabinader, y todo porque los senadores del partido, ya con carta que, ah, otra cosa, que esa carta trascienda y sea de dominio público, lo que busca es presionar al presidente. No tomen eso como un error, no, esa carta, esa información sale de manera, digamos, puntual, pero sale adrede. Vamos a ver en qué para esto. En verdad, yo mismo ya de repente quiero saber si en efecto estos senadores le van a tumbar el pulso a Luis Sabinader o si se queda en su defecto, Eduardo Estrella.